Hola a todos, muy buenos días. Me llamo Julio Calleja, soy profesor de la Universidad del País Vasco, en Vitoria. Y para esta ocasión nuestro amigo y colaborador, el doctor Gemi Sampaio, os ha pedido que en unas líneas os reflejemos cuáles son los avances más importantes que se han hecho en el mundo del deporte en cuestiones relacionadas con la fisiología. Gracias por ver el video.